¿Qué pasa con José Vicente? Los señores de Proyecto Venezuela y de Un Nuevo Tiempo ayudan a Chávez a articular la directiva del Congreso de la primera Asamblea Nacional, de la ya revalidada Asamblea Nacional. Ese paso del Congreso a la Asamblea, ya producto de las instituciones creadas por la Constituyente, es el punto de inflexión de que se establece el nuevo régimen. Y hay una cosa que, bueno, estará pendiente de Ananis y toda la vida. En la propia iglesia hubo un ajuste de cuentas internos, porque la jerarquía de la conferencia episcopal estaba un poco renuente a meterse de lleno en lo del golpe. Y Velasco sí, Velasco sí estaba por meterse a fondo en esa operación que lleva al señor Carmona a la presidencia, porque es él el que convence a los partidos, o mejor dicho, lleva la noticia entre todos los conspiradores de que debe ser Carmona. Y desestimaron a todo otro candidato que no fuera ese designado por la cúpula empresarial y sobre todo por la cúpula de los grandes medios de comunicación. Y ahí fueron corresponsables todos. De manera que ese naufragio fue tan visible y tan, digamos, determinante en el cambio de etapa del país, porque es que toda la élite se vinculó al golpe de Carmona. Y allí fueron todos a Miraflores. Yo no fui a mí, pero no fui a la juramentación de Carmona, que es que recoge a todos estos personajes. Yo me fui a la una de la tarde cuando Poli, que venía un, para serte sincero, no fue solo conclusión mía, yo llamé a mi amigo Jorge Olavarría, le digo, Jorge, este hombre, este, más franco aún. Yo trato de hablar con el tipo, con Carmona, y me trancan todas las puertas y todo acceso. Ahí llegaba gente que llegaba directa y yo que pedía meterme, no me dejaban meter. Este, bueno, yo entendía que entendía cosas que yo no entendía, lo cual era estrictamente cierto. Yo le iba a decir cosas que iban a ocurrir si me hubieran oído. Yo no voy ahora a tirarme bomba que yo era un pitonizo, no. Sencillamente que yo creo haber tenido mayor claridad sobre lo que estaba ocurriendo. Y entonces me niegan el acceso a la oficina del presidente y me manda a decir Carmona que él me ve en una reunión que va a haber de inmediato, en una mesa, en una sala grande allí. Y ahí ocurrió un incidente que yo no sé si es primera vez que lo diré. Ahí ocurrió que yo estoy sentado en esa silla allí y ocurre que Carmona iba a quedar allí sentado a dos cuartas mías. ¿Entiendes? Y entonces viene, viene Burronegro, ¿cómo se llama? Burronegro, bueno, el cardenal este, Velasco. Y entonces yo me paro de la silla por decente que me educaron desde chiquito de que a los mayores se les daba silla y entonces yo le digo al cardenal que se... No, no, fue CXT. No, no, siéntese usted, por favor. Y enfrente me quedó Salar Romer. Y le di yo mi puesto. Y por eso es que ese presidium allí siempre incorpora a Velasco y no me incorporó a mí que estaba fuera de la cosa. Y entonces este tal Carmona explica para allá y para acá y para allá con una vocecita, digamos, de... ¿Cómo se llama? De... No sé, de creyente que aquello va a salir bien, ¿no? Pero no iba al fondo de los temas, ¿no? Entonces yo me paro de allí, al final de ese acto, y Carmona convoca para más tarde para la firma de la cosa. Yo digo, yo no voy a ver esta vaina. Y entonces me voy y llamo la barría en la puerta de Miraflores. Le digo, mira, Jorge, aquí este hombre, chico, yo no le veo fuerza para aguantar esta vaina, le digo yo. Y me dijo la barría. Ah, le digo, este hombre no dura tres meses en el poder. ¿Qué tres meses, chico? Ese pendejo no dura ni 48 horas. Por lo que me dijo la barría. Oye, duró 47, chico. O sea, en base a esa percepción de un viejo zorro como la barría, yo me terminé de convencer y me fui desde la puerta de Miraflores, agarré mi cachita y me fui. Entonces, cuando ese hombre cae a las 47 horas, coño razón, tenía una barría. Ahora, ¿qué era lo que sabía la barría? Que no sabía muchísima gente. Que esa coalición de fuerza que había llevado a Carmona le iba a sacar al chico del banco al chico a las pocas horas. Porque nunca se ha sabido, pero tendrá que saberse alguna vez quiénes fueron los factores fundamentales que pusieron y que ellos mismos sacaron a Carmona. Porque arman el, ¿cómo se llama? El retroceso que reincorpora a Chávez, lo traen allá de, ¿cómo se llama? De la horchila y vuelven a instalar la dictadura. Mejor dicho, un gobierno muy débil porque Chávez llega, crucifija hermano, pidiendo perdón, restituyendo la UTA y directiva PDVSA y tratando de conciliar, etcétera, etcétera. El bicharraco tenía una espuela así, una visión clara de que le tocó retroceder, pero apenas pudiera, iba a recuperar su poder, que es lo que hace en ese segundo semestre del 2002. Pero la oposición, que seguía queriendo pelear, se va entonces a la huelga general política de diciembre, al paro indefinido ese pavoso de diciembre-enero. Y allí donde sí se fraguan, digamos, la inviabilidad de un nuevo gobierno, por falta de dirección, aunque la huelga tenía dirección, pero no tenía la capacidad de volver a hacer lo que hicieron en abril, porque le falló la Fuerza Armada. Ahí la Fuerza Armada, recuerda, estaba el negro Medina Gómez, que se había ido, era para la Plaza Altamira, chicos, a Chavaina, ya con 200 de las mejores oficiales de la Fuerza Armada, se fueron a pelear, chicos, en mítines públicos contra Chávez, y ahí Chávez los agarró como conejos, los dejó, los dejó en su propia línea suicida, y Chávez entonces, recuperando la élite militar para él, tiene la neutralidad de hecho de la iglesia, que ya adversaba la operación de Velasco, y por supuesto, Fede Cámara ya estaba, chicos, subdividida en 10 toletes, y los medios de comunicación también divididos. Y los grandes ricos, que era el de la Polar, y el, ¿cómo se llama?, y Escotet, le quitan la plata, chicos, al comité de huelga aquel, en el Hotel Mario, y tenemos entonces el triste final de una huelga languideciente, que termina entregándose, chicos, de brazos caídos a un Chávez, que logra entonces montar su operativo de cárter, Gaviria, el empresariado, una parte del empresariado, la cúpula militar, la propia iglesia, todos participando, la cúpula Fede Cámara, y entonces monta lo que Rangel astutamente construyó como plataforma de la nueva etapa del Chávez. ¡Gracias!